Uno busca lleno de esperanza el camino que los sueños prometieron a sus ansias sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina uno va arrastrándose entre espinas y en su ojo le dan su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir y aquí vengo para eso a borrar antiguos besos en los besos de otra boca Afuera es noche y llueve tanto, fenominado me diste Hoy tu palabra es como un manto, un manto grato de amistad Tu copa es esta, la llenaste, bebamos junto viejo amigo Dijiste mientras levantaste, tu fina copa de champán La historia vuelve a repetirse, mi muñequita dulce y rubia El mismo amor, la misma lluvia, el mismo, el mismo loco afán ¿Te acuerdas? Fue hace justo un año Nos separamos sin un llanto Ninguna escena, ningún daño Simplemente fue un adiós, inteligente de los dos Déjame soñar contigo en esta noche Quiero yo encender luceros en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella Para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado Déjame soñarlo, sé que esto no es cierto Porque lo cierto apenas un instante Vivir de sueños es lo verdadero Dulce paloma de mi alma Sueño que se hizo realidad Ay mía, solo mía Mujer, niña y amiga Ay mía, por siempre solo mía Mujer, niña y amiga En tus viejos brazos se quedó el ayer Rescoldo de la marisca que se fue El tiempo en tus manos solas Quedó tendido sobre la luz Cuando yo pienso en Cucuy Aquellas cacharpallas Palpita mi corazón muriendo de amor por mi morena Palpita mi corazón muriendo de amor por mi morena ¡Nos vemos!